Vamos a empezar ya con la información, el COE Nacional en sesión permanente de este jueves por unanimidad de sus miembros plenos resolvió las siguientes disposiciones. Veamos. Con motivo del feriado del 10 de agosto, el COE Nacional flexibilizó las restricciones de circulación por placas. Desde hoy viernes 7 de agosto hasta el lunes 10 de agosto hay circulación libre independientemente del número de placa. El objetivo es facilitar el desplazamiento de los ciudadanos que deseen viajar. En los cantones con el semáforo rojo se reduce el toque de queda de 19 horas a 5 horas del día viernes 7 de agosto, sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de agosto. Estos cantones serán únicamente lugares de tránsito. El Servicio de Transporte Terrestre Turístico continuará operando sin ningún tipo de restricción de circulación, sea de placa o de toque de queda, entre provincias y entre cantones que mantengan semáforización amarilla y verde. La ciudadanía deberá desarrollar sus actividades en estricto apego a las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, uso de mascarilla, toque de queda y demás protocolos expedidos por el COE Nacional y COE cantonales, así como ordenanzas expedidas por los GAR. Bueno, ahí están las recomendaciones del caso, el COE ha aprobado, acá estamos, acá estamos, el COE ha aprobado entonces para el feriado, esto de que existe la movilidad, o mejor dicho, no restringir el último número de placas. O sea, no pares ni pares, puedes ir de cantón a cantón, exceptuando los que están en semáforo rojo. De ahí la semáforización, amarillo, verde, verde, amarillo, se puede manejar. Yo digo que lo siguiente, no podemos, verdad, vivir encerrados, porque revisaron el Twitter, yo no salgo, hay un hashtag, yo no salgo, yo no salgo, yo no salgo por las disposiciones del COE. Yo digo lo siguiente, debemos, no podemos vivir encerrados toda la vida, pero con todas las normas de bioseguridad, nosotros debemos cuidarnos y punto, y tratar de convivir con el coronavirus. Es que hay negocios que tienen que reactivarse, ya que hay feriado, pues también es la petición de todo el sector productivo y del sector turístico, que pueda reactivarse un poco, obviamente, como bien lo dices, con todas las medidas de bioseguridad. Yo diría que es como una especie de prueba, ¿no? Porque viernes, sábado y domingo vamos a tener movilidad, para que el comercio comience... Y lunes. Y lunes también, lunes también, son cuatro días de feriado, exactamente. Pero es como una especie de prueba, para ponernos a prueba, a ver si es que nosotros ponemos en práctica las medidas de bioseguridad. El comercio tiene que reactivarse, eso es indudable, tampoco nos podemos quedar con los brazos cruzados a esperar que suceda algo. No, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad realmente. Pero recuerden que fiestas no está permitido. Exacto. Esto es reactivar un poco a los negocios de comida, al sector turístico, exacto. Y no se restringe tanto la movilidad, pero de todas maneras tenemos que saber que todavía estamos en estado de emergencia y tenemos que seguir cumpliendo con los protocolos y no fiestas en casa. Señorita, una pregunta. Hay algunas playas que no están abiertas, cuidado, porque la gente está pensando ya, me voy a Salinas y me voy a meter al mar. No, puedes entrar la movilidad con tu carro, sí, pero puedes ir solamente hasta el malecón, tomarte ahí tu traguito, comer, respirar el aire fresco. Pero no, así como hace el Eprechan, no meterse al agua, o sea, no está abierta la salida. Va a haber vigilancia. Vigilancia, de todas maneras. Va a haber un megáforo y todo. Otento soy de... Este pantalón de baño. El atigrado. El del bikini salga de la playa. El de Baywatch.